Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vía malas pasiones De esas preguntas que te haces sin responder, dentro de ti están las respuestas para saber Tú eres el que decide el camino a escoger, muchas cosas buenas y malas eliré bien Que tu futuro se ha formado, se dé decisiones y queremos alegrarte con nuestras canciones Yeah, yeah, tatu Tu Yeah, yeah, tatu Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.